Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando, me ha dado la salud. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando, me ha dado la salud. San Rafael, iluminalo, iluminalo, San Rafael. 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 Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando, me ha dado la salud. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando, me ha dado la salud. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando, me ha dado la salud. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él nos viene limpiando, me ha dado la salud. San Rafael, iluminalo, iluminalo, San Rafael. San Rafael, iluminalo, iluminalo, San Rafael. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. San Rafael, iluminalo, 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 iluminalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!